Muchas gracias por venir, me presento, yo soy Ruth Pustini, soy profesora de esta facultad y la ponencia se titula Adam Smith, aspectos metodológicos detrás de la mano invisible. Se considera a Adam Smith precursor de la economía como disciplina. Creemos que un motivo por el cual puede coinciderarse un precursor es que anticipa una nueva forma de explicar a la sociedad. Vamos a indagar la metodología propuesta por Robert Merton y mostraremos cómo la obra de Adam Smith concuerda con ella. La economía debe explicar las consecuencias no intencionales de la acción. Por tanto, consecuencias que suceden a espaldas de los agentes económicos. La economía debe indagar sobre lo que los agentes económicos no saben. Veamos más en detalle las características de esta metodología. Motivos de las consecuencias no intencionales de la acción. Uno, por falta o dificultad en el conocimiento de alguno de los múltiples factores que intervienen. En ese caso, la posibilidad de anticipar el resultado de la acción tiene dificultades de tipo probabilístico. Dos, por un error de evaluación de la situación por parte del actor social. Por ejemplo, puede actuar como lo hizo anteriormente, por costumbre u hábito, sin percatarse que algún aspecto de la situación objetiva cambió. Tres, la preponderancia del interés más inmediato sobre ulteriores consecuencias de la acción. El tercer motivo es el que más va a aparecer en Adam Smith. Sobre las consecuencias no intencionales de la acción, podemos indagar el aspecto cognoscible o no cognoscible de los resultados no intencionales de la acción. Esto refiere a si el fenómeno no intencional puede ser conocido de forma anticipada por el teórico o por el individuo. También nos podemos preguntar por el aspecto de la acción el aspecto deseable de los resultados no intencionales o bien, si esos resultados no son deseables. Y esto refiere a si estas consecuencias no anticipadas favorecen o no a algunos individuos o a todos. Y por último, podemos preguntarnos si estas consecuencias no intencionales son descriptas de forma detallada, es decir, la descripción del aspecto interno de las acciones no intencionales. Esto refiere a la explicación sobre cómo o de qué forma específica determinadas acciones intencionales llevan a determinadas consecuencias no intencionales. Este último aspecto describe el contenido interno del mecanismo sin limitarse solo a describir su punto de partida o llegada. Lo que vamos a mostrar ahora es cómo la competencia, tal como la plantea Adam Smith, encaja en esta forma explicativa. Entonces, la competencia como mecanismo no intencional que conduce al bienestar de la sociedad en su conjunto. La competencia como mecanismo no intencional que conduce a la sociedad en su conjunto, Smith explica que la búsqueda de nuestro propio interés redunda en el beneficio de toda la sociedad por intermediación del comercio. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procure el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos a sus sentimientos humanitarios, sino a su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. A su vez, el autor nos provee de una descripción detallada de cómo partiendo del interés propio se llega a la situación más conveniente para todos, lo que permite, en la terminología de Merton, acceder a un aspecto interno o explicativo del proceso, lo cual, como veremos a continuación, se basa en la competencia. El funcionamiento del mecanismo de la competencia se explica de la siguiente forma. Cuando la demanda de un bien superó la oferta, los que quieren comprar ese bien estarán dispuestos a pagar más por él con tal de obtenerlo. De esta forma, hacen subir su precio de mercado, incluso por encima del precio natural. Esto generará que más capitales se apliquen a la producción de este bien, lo que aumentará su oferta y, por tanto, para vender toda la cantidad ofertada, tendrán que vender incluso a quienes no estén dispuestos a pagar por encima de su precio natural. De esta forma, frente a la escasez de un producto, la competencia entre quienes compran puede hacer subir su precio de mercado por sobre su precio natural y la competencia entre quienes vienden hace descender el precio de mercado al precio natural. En esta explicación anterior podemos ver que a través de los compradores con la intención de satisfacer sus gustos o necesidades y los vendedores con la intención de obtener ganancias, todas intervenciones vinculadas a mejorar su propia condición. Se produce una interacción por la cual los precios del mercado comparecen a un precio determinado, el precio natural. Esto ilustra la importante noción de competencia a la que Smith le atribuye un rol clave en el funcionamiento del comercio o como se denomina contemporáneamente en economía, el mercado. El mercado se explica a través de un detallado análisis de los precios que el autor desarrolla a lo largo de siete capítulos del libro La riqueza de las naciones. En ellos se distingue el precio de mercado y el precio natural. Smith muestra que este precio natural depende de la tasa natural de salarios, beneficios y renta y le dedica un capítulo cada uno. Pese a este esfuerzo el autor sin embargo no logra explicar claramente la naturaleza o qué son los precios naturales. Aún cuando el autor no logra pronunciarse claramente sobre qué son los precios naturales nos deja claro cuál es el proceso por el que se llega a ellos. En una de sus posibles acepciones los precios naturales son los que al buscar cada cual mejorar su propia condición nadie sale perjudicado. Veamos cómo sucede. De acuerdo con Smith los precios de mercado gravitan alrededor de los precios naturales. Nos dice Smith que el precio natural es el precio mínimo que puede tener un bien sin que ningún factor de los que intervienen resulte dañado o pierda en ese trato. Pues si pierde por ejemplo no cubre los costos recuérdese que el pago de los beneficios al capital es parte del costo. Esos capitales se retirarían de esa actividad e invertirían en otra o bien terminarían desapareciendo pues no logran reponer los materiales. El pago del salario que adelanta o lo que requiere el dueño del capital para vivir. Si intentan vender a un precio superior que el precio natural otros capitales se verían atraídos y la competencia entre capitales haría descender el precio hasta el precio natural. Vemos cómo sin que intervenga la intención de los capitalistas los precios de mercado tienden a los precios naturales. Este es el nivel de precios al que nos llevaría una mano invisible que promueve el interés de toda la sociedad. Como afirma Smith como cualquier individuo pone todo su empieño en emplear su capital en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor. Resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtención del producto anual máximo para la sociedad. Ninguno se lo propone por lo general promover el interés público ni sabe hasta qué punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad económica de su país a la extranjera únicamente considera su propia seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible solo piensa en su ganancia propia. Pero en este como en muchos otros casos es conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en sus intenciones. en cada rama de la producción solo permanecerán quienes logren posicionarse en el nivel de productividad competitivo como consecuencia de ellos la sociedad obtiene el mayor producto posible. entonces acabamos de ver lo siguiente el resultado de la competencia no es intencional es deseable pues lleva al mayor nivel de ingresos de la sociedad en su conjunto y no solo es conocible sino que Smith detalla la manera como se produce la interacción no intencional de forma que describe el aspecto interno de la misma. Les agradezco mucho y aguardo sus comentarios. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Berazatey y voy a estar presentando un trabajo relacionado a las anticipaciones bueno desde un punto de vista epistemológico y también voy a estar desarrollando algunos sesgos relevantes. Bueno, antes de comenzar ya así con la exposición del contenido me gustaría aclarar que esta división de las anticipaciones entiendo yo que está presente quizás de forma implícita más que nada en algunos trabajos de Lucas donde destaca la crítica de Lucas en donde bueno, a mí me parece que está bastante clara la distinción entre predicción y pronóstico sobre todo que bueno es lo que voy a comenzar ahora pero antes podríamos definir qué es una anticipación bueno, puedo decir que una anticipación es un enunciado que pretende justamente dar cuenta de algo que va a ocurrir en el futuro o sea está intentando decir algo que efectivamente va a pasar bueno, esto lo podríamos dividir en predicción pronóstico y profecía la predicción es un enunciado causal que quiere decir que sea causal que si está pasando un evento A o un suceso después va a pasar otro evento B entonces es como bueno está estableciendo como pasa una cosa luego pasa la otra un pronóstico es extrapolar datos del pasado ¿qué quiere decir esto? básicamente es bueno agarrar una especie de serie de tiempo lo que encuentren de datos del pasado y hacer estadísticamente intentar decir bueno como viene pasando esto bueno tiene que todo más o menos mantenerse igual y tiene que seguir la tendencia tiene que seguir el recorrido de los datos que ya ocurrieron y que bueno sobre los cuales nosotros realizamos el análisis y después una profecía generalmente bueno es un enunciado que le pongo el término vago sin causalidad ni tiempo determinado o sea justamente no es una predicción porque no hay causalidad y también es como que bueno no tiene tiempo determinado te están diciendo es algo que puede ocurrir en un futuro o es algo como que no no está del todo determinado cuando va a ocurrir sea un enunciado del estilo por ejemplo viene el mesías o se espera que venga el mesías una cosa así que no no te dicen bueno va a venir en tal año o tal fecha sino que bueno te lo dicen va a pasar tal cosa o se viene la crisis y no te dicen bueno va a pasar este año el otro es como algo bastante distendido y que no no tiene justamente una terminación en cuánto tiempo va a ocurrir o hasta cuánto tiempo puede tardar si ven dentro de esto está resaltado o está negrita mejor dicho lo que son los pronósticos porque van a ser bastante interesantes para la exposición que va a seguir entonces por eso lo quise resaltar para que lo tengan en cuenta algunas de las cosas están en esta diapositiva ya las mencioné que bueno justamente estoy caracterizando un poco más a los pronósticos bueno ya les dije que se basaban en datos del pasado hay algo que no les mencioné que bueno que hay un supuesto que es bastante importante que es que el resto está permaneciendo constante o sea que las cosas que que son la tendencia y demás suponemos que todo se va a seguir comportando más o menos como se comportó en el pasado entonces bueno es interesante que esta cuestión es bastante difícil de que ocurra en la realidad sobre todo en por ejemplo en un país inestable como es el nuestro y cuando en realidad es bastante cambiante bueno esto puede ser un caso por ejemplo que nadie esperaba que pasara una pandemia y bueno sin embargo pasó básicamente para el año bueno pasado entonces bueno en economía lo que yo entiendo es que es bastante complicado poder pronosticar justamente y por eso también bueno muchas veces fallan los pronosticadores porque tenemos una naturaleza en lo que estamos estudiando mejor yo lo que nosotros estudiamos tiene una naturaleza que es bastante volátil y que no es fácil que bueno que se mantenga todo como la tendencia o que todo funcione como nosotros bueno quisiéramos que funcionara pero bueno hay una realidad que es como bueno nosotros estamos intentando de decir algo que va a ocurrir en base a datos del pasado van a funcionar mejor en el corto plazo ¿por qué ocurre esto? porque justamente si nosotros estamos intentando decir que va a pasar mañana viendo lo que pasó hoy y ayer bueno podemos llegar a tener capaz que algún indicio un poco más certero tomando bueno lo que es la capaz que una serie para alguna cosa que queramos pronosticar pero si intentamos usar la misma metodología para cada 5 años bueno probablemente no sea del todo acertado y tengamos bastante más error que si lo hacemos en periodos más cortos de tiempo en esta diapositiva mi idea es traer algunos ejemplos de veces que yo por lo menos he visto fallar los pronosticadores y sus pronósticos podrían ser otros ejemplos pero bueno me parecieron interesantes estos porque bueno algunos son bastante cotidianos otros bueno cotidianos por el país en el que vivimos y bueno me parece que son relevantes no significa que bueno siempre fallen estos pronosticadores sino que bueno se darán cuenta que bueno que también a veces aciertan pero bueno yo creo que la metodología de ver el pasado para intentar de bueno a través de una extrapolación de datos decir que es lo que va a ocurrir en el futuro es bastante tiene problemas metodológicos básicamente y bueno puede traer problemas a la hora de intentar de dar cuenta justamente de algo que va a ocurrir bueno el ejemplo del tiempo es algo que ya desde chico me empezó a llamar la atención como bueno me pasaba que capaz que veía el pronóstico del tiempo a la mañana y capaz que decía soleado y a la tarde ya estaba lloviendo y yo no había salido con paraguas o decía que iba a llover y de la nada tipo bueno evidentemente salía de mi casa con el paraguas todo no llovía y después empecé a notar algo bastante raro que bueno es algo que siempre cuento porque me resulta bastante interesante que en uno de los programas que yo veía el pronóstico del tiempo o sea el pronóstico del clima decían como que iba a salir como una cebolla más o menos siempre que escuchaba podías no sé después de hacer mucho calor pero decían como que había que salir con una capa más abriada o una un poquito más finita como de última bueno se cubrían de cualquier clima que pudiese haber en el día si sea frío calor llovía no llovía y bueno es algo que ya me empezó a llamar un poco la atención los doctores a los pacientes bueno también es algo que bueno me toca un poco de cerca porque mi mamá es enfermera y bueno siempre me contó como bueno a veces los pronósticos de bueno por ejemplo cuánto tiempo de vida les queda o alguna cosa así sorprendían porque bueno eso lo hacen tomando capaz que algunos datos del historial clínico o sea en el pasado e intentan como bueno capaz que extrapolar o ver alguna cosa de decir bueno les queda tanto tiempo de vida porque tienen capaz que una enfermedad terminal o alguna cosa así y bueno capaz que que asombraba capaz que los veían bien y después de la nada bueno les fallecían o alguna cosa así o bueno o el opuesto que los veían muy mal y de la nada se recuperaban en lo que es el análisis técnico bueno es algo que es un método de inversión que justamente intenta de buscar o figuras o bueno utilizar datos del pasado justamente para intentar decir a qué precio tiene que ir una acción o bueno si algunos análisis de tendencia o cosas de ese estilo no estoy tan familiarizado con los métodos en sí que usan figuras o sea intentan de como ver dibujos en los gráficos algunos análisis de tendencia y bueno se extrapolan para intentar establecer cuál va a ser el precio futuro pero bueno evidentemente bueno he conocido de gente que se usa esos métodos y que después quizás no les ha resultado o no no tienen los resultados que ellos esperaban sobre esto voy a volver en una filmina posterior para bueno traer un un trabajo que es bastante interesante en cuanto al precio del dólar en tal momento bueno esto es algo que dicen bastantes economistas que bueno como que no se puede determinar a veces cuánto va a valer el dólar porque muchos de lo que hacen es agarran la serie del pasado del dólar los que te están dando decir cuánto va a valer y en definitiva después eso no termina siendo viable para poder establecer un precio porque capaz que agarran la serie y bueno después no sé cualquier cosa una sequía o subir la tasa de interés de Estados Unidos o lo que sea y bueno el dólar va para un lado para el otro y no no se da con los análisis que ellos han realizado bueno y después por último está el caso de la astronomía que para mí es bastante interesante porque bueno es justamente cuando funcionan bien los pronósticos la astronomía justamente tiene que se cumple ese supuesto que bueno las cosas se mantienen más o menos constantes entonces si les permite usar los pronósticos para intentar decir alguna cosa que va a ocurrir en el futuro bueno lo traigo no soy un experto en nada de astronomía pero bueno sé que es uno de los rubros o bueno una de las ciencias en donde si funcionan este tipo de metodologías en esta filmina voy a profundizar sobre esto que les mencioné de los pronósticos como un método de inversión algo que es destacable es que bueno primero muchos inversores lo utilizan también grandes inversores lo hacen y esto va en contra de lo que es la hipótesis de mercados eficientes de Eugene Fama bueno no me quiero adentrar en esto sino que quiero continuar con esto que es un trabajo que les traigo de de Coles que es de 1933 para que se den una idea desde bueno hace cuánto estoy discutiendo un poco esto del mercado y bueno si existen o no los gurús bueno básicamente este trabajo muestra que no existen los grandes gurús del mercado o sea que quiere decir esto que los inversionistas generalmente solo logran ganar hasta el rendimiento promedio o sea que están trayendo rendimientos que por lo general son menores que el promedio del mercado bueno esto es bastante interesante porque va en contra de la creencia de muchas personas pero bueno también es un trabajo que tiene ya sus años evidentemente los métodos de inversión la tecnología y un montón de cosas avanzaron así que bueno quizás sí hoy en día se puede invertir de una forma más eficiente y demás pero bueno quería traer el trabajo este para bueno para que tuvieran en cuenta hace cuánto tiempo se viene discutiendo esto después otra cosa que es interesante en este tipo de mercados es que bueno pronosticar una crisis financiera no resulta viable por esta hipótesis que les mencioné anteriormente la hipótesis de mercados eficientes y bueno hay algo que es bastante común que es que se le reprocha a los economistas cuando no pueden prever una crisis o sea cuando ocurre una crisis y efectivamente no pueden pronosticarla o no la pudieron ver antes de que ocurriera esto nos va a llevar a un sesgo que bueno les voy a desarrollar en la filmina posterior pero bueno quería traerlo para que lo tengan en cuenta el sesgo que ya les mencioné es el sesgo de retrospectiva que implica una alteración en como nosotros recordamos los eventos en favor del resultado final que quiere decir esto por ejemplo en el caso que mencionaba de la crisis financiera sería bueno acomodar los hechos en nuestra mente para empezar a buscar bueno confirmaciones o empezar a ver que evidentemente había muchas señales o empezamos a ver que era obvio que iba a ocurrir la crisis financiera bueno ese es un ejemplo podríamos encontrar un montón bueno esto es bastante peligroso en cierto punto porque bueno trae estos reproches a la ciencia económica o podría traer reproches a distintas disciplinas porque bueno si era algo obvio lo que iba a ocurrir o era algo que bueno evidentemente se podía ver como las personas que son justamente están capacitadas en el rubro no pudieron verlo y bueno justamente entiendo yo que muchas veces se está cayendo en este sesgo y eso es lo que provoca ciertos ciertas críticas a distintas ciencias o bueno a distintas disciplinas otra cuestión que también resulta interesante es que en ciertos ámbitos se ha visto fallar tanto los pronósticos como los pronosticadores de forma recurrente sin embargo los que operan dentro de ese rubro siguen eligiendo a los pronósticos como método para intentar dar cuenta de lo que va a ocurrir una propuesta a por qué ocurre esto es la sobreconfianza que justamente implica que se están sobreestimando las capacidades personales para realizar dicha actividad aunque en realidad bueno puede estar fallando esto por una cuestión metodológica y no por justamente esta capacidad personal bueno por último quería agradecerles por escuchar la exposición sé que se podrían haber agregado varias cosas tanto por el lado de los pronósticos como por el lado de los sesgos pero preferí mantener la exposición concisa e ir a algunos puntos que me parecían importantes pero si bueno leen distintos sesgos de la economía del comportamiento van a ver que hay una relación bastante interesante con bueno esto que les estuve mencionando así que bueno muchas gracias gracias por escuchar bueno muchas gracias por asistir a esta exposición la titulé sobre la ingeniería social fragmentaria de Esther Duflo y Amartya Sen el agregado del debate público en general se acuerda que tanto Esther Duflo como Amartya Sen se dedican a algo que se conoce como economía de la pobreza y que es lo que me va a interesar ambos coinciden en la metodología a saber la ingeniería social fragmentaria van a tener todo el tiempo la imagen o la diapositiva para guiarse los colores tienen sentido el marrón es de los cimientos popperianos luego va el azul para Esther Duflo el verde para Amartya Sen y además de los conceptos claves y su relación despliegue la bibliografía como bien puede observarse comienzo entonces con los cimientos de Popper que considero son cimientos para ambos tanto para Duflo como para Sen bien según Popper para la ingeniería fragmentaria o gradual que es contundentemente a la que Popper adhiere en contraposición con la utópica holística los experimentos sociales deben realizarse digamos a pequeña escala esto es sin revolucionar a toda la sociedad eso ni hace falta pero ante todo ni es posible hay que modificar una institución por vez y este tipo de experimento si es necesario y si es posible de hecho según Popper vivimos haciéndolos por ejemplo la introducción de un nuevo impuesto una reforma en el código penal y Popper da ejemplos que quizás puedan ser más polémicos pero dice que hasta el hombre o la persona que abre un negocio o saca una entrada para un teatro para ir a ver una obra está haciendo de hecho un experimento social fragmentario son experimentos sociales que repercuten en toda la sociedad a pesar de que no la transforma totalmente pero sí hay una repercusión fragmentaria posible y necesaria cito todo nuestro conocimiento de la vida social se basa en experimentos como estos se trata de una cita que ven en la imagen en la sociedad abierta y sus enemigos los experimentos a pequeña escala son aprobados por ingenieros que son ingenieros sociales que son conscientes de que la sociedad se desarrolla continuamente y que este desarrollo y aquí hay que poner atención no es repetitivo pero dado que el método experimental requiere sí requiere la repetibilidad de las condiciones de testeo entonces cabe la pregunta cómo se explica que puede haber experimentos sociales y responde Popper porque hay aspectos parciales de la vida social que sí son repetitivos y que por lo tanto sí pueden ser explicados por hipótesis sociológicas o económico sociológicas son las hipótesis que resultan testeadas precisamente por la ingeniería social fragmentaria un ejemplo que es el que nos atañe la pobreza bien en síntesis lo que nos interesa para esta exposición es que los ingenieros fragmentarios tienen una actitud modesta pues no aspiran a cambiar la sociedad toda ni aspiran a la perfección del estado ideal ni hacer feliz a alguien o al mundo entero dado que no hay medios institucionales para ello sino que los hombres deben ejercer su derecho a no padecer el ingeniero gradual puede haberse trazado o no en su mente un plano de la sociedad y puede o no esperar que la humanidad llegue algún día a materializarlo alcanzando la perfección y la felicidad pero será consciente de que la perfección es algo lejano está muy claro que en toda su obra Popper es un antimarxista digamos o un antiholístico bien veamos como esta ingeniería social fragmentaria que materializa resultados parciales pero tan posibles como necesarios y que son los únicos que se pueden materializar se implementan en Duflo y en Sen entonces tanto para Esther Duflo como para Marte a Sen ambos son filósofas filósofos y economistas y ambos dijimos están especializados en la economía de la pobreza la ingeniería social fragmentaria puede entenderse como una metodología para sí lograr y esta es la única forma de lograr la aplicación de la justicia socioeconómica porque en rigor la meta de Esther Duflo otra vez filósofa y economista de Marte a Sen filósofo y economista es esa lograr una justicia socioeconómica a partir de la ingeniería social fragmentaria ahora bien particularmente considero que es a Marte a Sen quien le abre el camino de su metodología económica a Duflo desde ya Sen nació antes nació en el 34 Duflo es joven tendrá no sé 35 años pero obviamente no es por eso sino porque su modus operandi de la filosofía en la economía es el mismo hasta que empiezan a separarse pero en esencia es el mismo a tal punto que en el último libro que es sumamente interesante que Esther Duflo escribe con su esposo Van Erjie y es del 2019 a saber la buena economía para tiempos duros le agradecen especialmente a Sen Amartya Sen la lectura que hizo del libro bien entonces ¿en qué coinciden? coinciden en los trabajos de campo en el diálogo entablado en particular con las comunidades porque tienen conciencia de que las comunidades evidentemente no tienen las mismas identidades y ¿en qué difieren? difieren en el debate respecto de las políticas públicas la coincidencia es importantísima y la disidencia también pero las bases son las bases senianas y en ambos casos hay reminiscencias poperianas de eso que llamamos ingeniería social fragmentaria bien tratemos de entender un poco la disidencia Duflo y puede verse en las citas que están en la imagen y en cualquier paper o en la misma página de Esther Duflo apuesta más al trabajo de las ONG o a distintas organizaciones digamos de ese estilo se sale de la pobreza con pequeños empujones esos pequeños empujones que todos los que hacemos epistemología de la economía o economía o metodología de la economía por tanto conocemos un empujón a la palanca adecuada puede marcar una gran diferencia pero a menudo es difícil saber dónde encontrar esa palanca lo que está más claro es que no hay una única palanca para cada problema es decir hay que saber qué empujón dar qué tipo de empujón dónde sobre todo dónde si bien Amartya Sen no desecha las organizaciones no gubernamentales de hecho adhiere el debate que propone es bidireccional a saber con las comunidades y fundamentalmente con los gobiernos para el diseño de políticas públicas es decir el trabajo de Esther Duclo es un trabajo de campo a través de ONG o de distintas organizaciones a través de la ingeniería social fragmentaria a través de eso que conocemos como pequeños empujones sabiendo claramente dónde hay que dar el pequeño empujón que palanca accionar y hasta ahí que no es poco coincide con Sen pero no hay en Duclo un marcado una marcada dirección hacia las políticas públicas en tanto diseño gubernamental en cuanto al diálogo o a la razón dialógica la racionalidad dialógica ambos también coinciden dentro de las comunidades porque como dijimos o dije hace un rato cada comunidad tiene su identidad y no siempre las necesidades son las mismas al menos si suponemos que las necesidades básicas están satisfechas y entonces en eso sí coinciden ahora respecto de el debate bidireccional de Sen a saber además del de las comunidades el de las políticas públicas en un sentido de diseño gubernamental ahí creo yo Duflo se aleja ¿qué es lo que dice Sen y entonces que no admitiría creo o al menos no trabaja en esa dirección Esther Duflo dice en vez de brindar asesoramiento confidencial prefiero debatir creo que la mejor fuente de cambio social es el debate público la realización de evaluaciones como las involucradas en los estudios de la pobreza requieren de algún tipo de consenso razonado sobre las ponderaciones o al menos sobre una gama de las ponderaciones pues se trata de ejercicios de elección social que necesitan de un debate público y una comprensión y una aceptación democráticas este es digamos en estado puro sen solo es una cita que se puede encontrar en varias de sus obras y fundamentalmente en la teoría de la justicia perdón la idea de la justicia que está lo ven ahí en la imagen en la cuarta parte y si no en el índice analítico se ve muy claramente buscando nada menos que debate público democracia a saber para sen no hay ingeniería social fragmentaria sin debate público porque se trata en el fondo de una construcción democrática y creo que para estar Duflo se trata en el fondo de solucionar problemas como el de la pobreza creo que senta una vuelta de tuerca que Duflo no da aunque ambos sí coinciden en que la pobreza es el problema que hay que resolver ante todo y que la ingeniería social fragmentaria es la metodología adecuada y ambos se basan en los cimientos poperianos que vimos al principio muchas gracias bueno la idea de este trabajo es hablar sobre lo que comúnmente conocemos como rarezas o eventos inesperados y en la actualidad creo que no hay rareza más omnipresente por llamarlo de alguna manera que la pandemia del coronavirus por rareza nos referimos a esos eventos que están fuera del horizonte de anticipación de planificación pero hay un agregado no hablamos de cualquier tipo de rarezas sino de aquellas que marcan un punto de inflexión en la historia de la humanidad entonces la idea de este trabajo es examinar tanto desde lo ontológico como desde lo epistémico esta clase de eventos tratando de evitar en la medida de lo posible la dicotomía entre lo que es lo normal y lo anormal que a la postre nos haría pensar que estas rarezas no son otras cosas que exógenos que irrumpen a esa normalidad o esa estabilidad entonces nuestra propuesta es la de entender esta clase de fenómenos como eventos que emergen inintencionadamente de una red compleja de interacciones que tienen lugar en un nivel que es en cierta medida es olvidado por la ortodoxia económica que es el nivel meso aquello que no está ni en lo micro ni en lo macro hay dos elementos importantes que vamos a analizar desde el ontológico una es la actividad económica y la otra es el distanciamiento en principio podríamos hablar de esto como si fueran bienes por ejemplo decir que la actividad económica involucra mejoras en el nivel de ingreso de empleo de salario etcétera y por su parte el distanciamiento reduce la tasa de contagios en el sentido de que hay mayor distanciamiento tenés menor tasa de contagios y eso sería una regla general para cualquier tipo de epidemia no solamente para lo que pasa hoy en día ahora bien estos bienes a su vez uno los puede considerar como males dependiendo del lugar del observador o de las intensidades por ejemplo tenemos que la mayor actividad económica vamos a tener un distanciamiento menor por consiguiente va a haber más contagios y asimismo un mayor distanciamiento involucra que va a haber una menor actividad tanto social como económica y las consecuencias pueden ser las de un mayor desempleo mayor nivel de pobreza la realidad es que en lugar de ser considerados como bienes o como males lo que proponemos acá es cambiar esa postura ontológica por una postura de fuerzas hablar de intensidades fuerzas que están entrelazadas que están interactuando y que en esa interacción van generando olas de actividad económica y olas de contagios eso lo podemos ver en este gráfico que habla sobre olas de contagios y de actividad económica en Argentina y bueno elegimos un país al azar en caso de Alemania habíamos elegido pero bueno lo importante de este gráfico que podemos ver el nivel de contagios por un lado y la actividad económica o nivel de confinamiento por el otro que en este caso se ha medido teniendo en cuenta la movilidad de las personas Nancy Carrwright ha defendido una ontología de factores causales estables a las que denominó capacidades y estas capacidades son elementos primitivos con eso está como rescatando una ontología aristotélica basada en poderes causales y la idea de Carrwright en este sentido era justamente la de separarse de la visión positivista que tomaba como elemento central a las leyes y a las regularidades pero bueno ese es un tema aparte para Carrwright las regularidades emergen del funcionamiento repetido de lo que ella denomina máquinas nomológicas o sea de sistemas cerrados donde el mecanismo interno no es perturbado por influencias externas y ese funcionamiento repetido nos va a permitir en alguna manera conocer la distribución de probabilidades subyacentes a esa máquina entonces si esa regularidad esa ley que emerge de la máquina nomológica se termina quebrando esto por lo general se debe a que algún elemento de afuera pudo penetrar ese blindaje de la máquina nomológica sin embargo cuando la dinámica del fenómeno responde a una topología de red es más complicado hablar sobre normalidad sobre distribuciones normales lo que hay acá son intensidades intensidades de transmisión que están en relación con los nodos y con sus respectivas interacciones de una determinada topología en esta lógica es muy importante lo que algunos economistas y epistemólogos han denominado nivel meso básicamente el nivel meso es ese nivel donde se dan las interacciones para entender el fenómeno pandemia en particular y muchas otras rarezas en general es importante que este nivel no sea desestimado que no sea olvidado por supuesto que hay un nivel micro no estamos diciendo que no haya si hay hay un nivel micro que concierne al individuo particular y un nivel macro donde se visualiza ese fenómeno pandemia pero es un error creemos que hagamos ese salto de lo micro a lo macro sin pasar previamente por lo meso si solo nos quedásemos con lo micro si nos quedamos con lo micro no podríamos explicar nunca un fenómeno como la pandemia ya que lo micro se aboca a lo individual pero no tiene en cuenta las interacciones y si solo nos quedamos con lo macro lo único que veríamos serían olas olas de contagios de muertos o de actividad socioeconómica pero careceríamos por completo de cualquier tipo de capacidad explicativa esa capacidad explicativa se logra si incorporamos lo meso y en particular si tenemos en cuenta las intensidades de las interacciones por ejemplo por ejemplo si esas intensidades son bajas es probable que no se produzcan efectos de colapso también podríamos hablar de normalidad pero esta normalidad en realidad contiene condiciones endógenas para transformarse en un evento inesperado no es que uno considere como que es un estado de equilibrio sino que es un caso particular que se ha dado pero asimismo tenemos esas condiciones endógenas para que se transforme en una rareza esa rareza se genera endógenamente en otras palabras lo que queremos resaltar es que la intensidad de las relaciones por ejemplo entre el nivel de actividad y el contagio tiene un rol ontológico central en cuanto es la razón detrás de lo que aparece como un evento inesperado otro problema ontológico está asociado a la idea de causalidad usualmente existe la idea de que las causas pueden obtenerse a través de métodos de aislamiento por ejemplo Mackie o Carwell proponían métodos para causar causas que significa bueno tenemos un factor causal que existe en el mundo y lo que vamos a hacer es tratar de aislarlo de factores perturbadores a fin de encontrar esa contribución pura y de ahí podemos inferir que A causa B eso puede funcionar en lo que usualmente se conoce como sistema simple pero en sistemas complejos u orgánicos la cosa cambia lo que tenemos es una suerte de manojo de fuerzas causales que actúan e interactúan entre sí y en casos como estos A causa B pero B también causa A por ejemplo cada nivel de actividad o de intensidad en la pandemia es regulado por el distanciamiento nivel de intensidad y la interacción de ambas causa cambios en el medio ambiente o el medio asociado al fenómeno y los cambios en este último afectan al comportamiento de A y B por ejemplo un cierto nivel de contagio un cierto nivel de intensidad de la pandemia va a dar lugar a que también el nivel de actividad y distanciamiento vayan modificándose por eso uno de los ejemplos más claros de esta causalidad no lineal es lo que lo que sucede en los ecosistemas cuando se caza por demás una especie y las presas de esto se terminan convirtiendo en plaga y eso afecta a las plantaciones y otros aspectos del medio ambiente y el medio ambiente termina afectando también a las especies ahora bien en algunas ocasiones lo que hay es un esfuerzo intencionado por parte de los investigadores o de los modeladores un esfuerzo intencionado por linealizar estas relaciones causales pero al hacerlo lo que estamos dejando de lado son interdependencias que son importantes para poder explicar cómo un sistema podría evolucionar bajo diferentes circunstancias y así así impedimos una explicación endógena del problema los problemas como las crisis financieras o la pandemia misma terminan siendo algo exógeno como si hubiese caído del cielo como un meteorito se logra mayor inteligibilidad cuando conceptualizamos a las causas como no lineales teniendo en cuenta el carácter interaccional de las relaciones que se dan al nivel meso volvamos un segundito con la idea de Nancy Carroy de máquinas nomológicas Carroy dice para que una ley una conjunción constante de eventos pueda tener lugar dicha ley tiene que estar fundamentada en una máquina nomológica y es justamente ese funcionamiento repetido lo que da lugar a la ley pero esta máquina está aislada de factores perturbadores básicamente eso es lo que está detrás de la lógica mecanicista lo que siempre ha estado detrás de una lógica mecanicista hay un mecanismo en el mundo real o una máquina que es estable o cuasi estable y esa cuasi estabilidad porque también hay grados que uno puede medir la estabilidad pero bueno ese es otro tema esa estabilidad cuasi estabilidad permite ver que a ciertos valores en las variables independientes le van a corresponder determinados valores en la variable dependiente cambian los valores de la variable pero no el nexo la estructura o el mecanismo la causa que los está conectando cambiar la topología de un mecanismo por el de una red reconfigura la forma de pensar el fenómeno da lugar a una serie relevante de características como las cantidades de nodos la cantidad de conexiones sentidos de transmisión intensidad de transmisión etcétera pensar en modelos cerrados recortados para purificar el orden causal también tiene su costo y es que algunas posibilidades van a ser desestimadas de ex ante o sea quedan fuera de la parte descriptiva del modelo y en todo caso se las remite a su componente aleatorio y esto hace que eventos como la pandemia del coronavirus se terminan convirtiendo en rarezas recuerdo haber visto cantidad de memes allá por diciembre y enero de enero de 2020 diciembre de 2019 memes sobre el virus asociados con la cerveza corona o sobre que era un virus chino era algo que iba a suceder en China ¿no es cierto? pero rara vez o por lo menos yo rara vez había leído algo sobre la alerta que se podría desencadenar si se propagara alrededor del mundo ¿no? era algo de los chinos algo de oriente algo hasta exótico vinculado con sus hábitos alimenticios pero se desestimó o se subestimó la posibilidad de una pandemia mundial y metafóricamente hablando nos convertimos en auténticos paus rasellanos que nos alimentaban todos los días a las 9 de la mañana hasta que un día vino el granjero y nos cortó la cabeza ¿no? es es el gran problema de pensar en términos de modelos cerrados que algunas de esas posibilidades desestimadas van a tener consecuencias no solamente negativas sino también irreversibles ahora bien si incorporamos lo meso la cosa puede cambiar no porque podamos predecir una pandemia pero sí porque nos podemos hacer una idea de la misma noten ese cambio epistémico porque no estamos hablando de un conocimiento seguro sino un conocimiento sobre posibilidades ¿sí? en principio hablar de lo meso significa que no hay una estructura mecánica dada de antemano hay un medio ambiente si lo podemos llamar de esa manera que va cambiando permanentemente de acuerdo de acuerdo a cómo se ven las interacciones entre los agentes como sea la topología que habitan etcétera volvamos entonces al caso de la pandemia los agentes están sometidos a una doble tensión ¿sí? a la que impulsa a la actividad por un lado y la que impulsa al aislamiento por el otro esa tensión se va viendo momento a momento a principios de 2020 cuando se desestimaba la posibilidad de una pandemia mundial la fuerza prevaleciente era la de la actividad social y económica a través de por ejemplo el turismo internacional ¿no es cierto? pero una vez instalada la pandemia la tensión entre esas dos fuerzas se fue resolviendo y se va resolviendo en cada momento y de acuerdo a cómo se den los datos o cómo ese medio ambiente vaya evolucionando a través del tiempo alguna de las fuerzas va a prevalecer la existencia de nodos centrales muy conectados por ejemplo ayuda a entender la velocidad de transmisión de forma exponencial y no admite distribuciones probabilísticas normales en materia de políticas públicas hay numerosos enfoques que toman la evidencia empírica como piedra angular un ejemplo claro de ello es el enfoque de la política basada en la evidencia cuyo principio es el de usar políticas que funcionaron en otro lugar en realidad el procedimiento no es tan lineal como una simple extrapolación de medidas políticas sino que hacen uso de instrumentos metodológicos como la prueba de control aleatorio no me quiero oír de tema lo importante en el diseño e implementación de políticas es que tienen que estar basadas en una evidencia disponible y cuanto mayor sea esa evidencia mejor desde ya que hay un salto inductivo pero no quiero apuntar hacia ello es un problema que ya fue tratado por Carroy y Hardy cuando proponen una versión 2.0 de hacer políticas basadas en la evidencia pero teniendo en cuenta los principios causales a un determinado nivel de abstracción y complementarlos con factores coadyuvantes o sea factores del contexto nosotros queremos apuntar hacia otra dificultad y es que en esta clase de enfoques la variable política es tomada como algo estático lo importante es que se cumplan todas las condiciones especificadas en el anteproyecto de política de ahí se dispara la variable política y esperamos sentados a que llegue el resultado algo así como presionar el botón de una máquina de café me quedo esperando que la máquina me proporcione el resultado no decimos que eso esté mal de hecho ha sido eficaz en muchas ocasiones el problema es que cuando incorporamos a nuestro análisis el nivel meso el hacedor de política no es un agente o deja de ser un agente externo al sistema sino que está dentro de ese mismo sistema está dentro de ese mismo nivel meso que se va armando y rearmando permanentemente por consiguiente no se puede diseñar una política exante y quedarse esperando a que llegue el resultado sino que hablamos de una participación activa o de intervención sistemática tengamos en cuenta que cuando estamos en lo meso no sabemos hacia dónde van a ir los resultados por ejemplo una vez que el virus empieza a propagar no sabemos cuántas personas van a morir cuántos se van a contagiar cuánto va a durar la pandemia y en algunos casos ni siquiera si hay pandemia puede haber virus han habido virus y mutaciones pero no necesariamente se haya llegado a un nivel de pandemia las estadísticas pueden ayudar pero quedan limitadas al espectro de irregularidades históricas difícilmente proyectables mecánicamente pero esto no significa que un hacedor de política no pueda hacer nada todo lo contrario si el propósito es evitar una propagación masiva entonces se observa que la ola de contagios está expandiendo es muy probable que tome medidas de confinamiento al tiempo que trataría de aumentar el número de vacunados etcétera y si ve que la ola está bajando entonces es probable que empiece a reducir ese nivel de confinamiento entonces variables como la resistencia al confinamiento el nivel de actividad existente tendrían un rol interactivo en cada momento esa intervención no es exante sino que es sistemática a través de un continuo ensayo y error apunta a ir a un resultado pero va probando por un camino luego va a seguir por otro y así sucesivamente otro punto a tener en cuenta es el de los resultados extremos en su libro el cisne negro Taleb nos exhorta a prestar atención a lo improbable y al extremo ya que son esa clase de eventos los que cambian el rumbo de la historia ahora bien esto es justo lo que no se hace cuando se implementa una política sobre la base de regularidades invariantes por ejemplo lo que se proponía Woodward en 2003 prospectos con probabilidades conocidas como Rowe y Burr-Haven en 2019 o tortas causales como proponían Calvary y Hardy en 2013 para todos estos enfoques lo central es alcanzar un resultado con el mayor grado de certeza posible porque es de esa manera como definen el éxito de una política y el sistema bajo análisis o target system va recibiendo todo tipo de cierres y de restricciones que le dan al hacedor de política una suerte de garantía epistémica el problema de esto estriba en que cualquier resultado alternativo o desviación de un anteproyecto va a ser descartado convirtiéndose de esta manera en una rareza y en algunas situaciones como la pandemia del COVID-19 lo que se deja de lado puede tener consecuencias no solamente negativas sino también irreversibles en determinados casos en este sentido estudiar la simetría de resultados que es también otro concepto de Thaler pero en un libro diferente de 2012 antifrágil se llama la simetría de resultados puede llegar a ser algo positivo hay resultados que por su baja probabilidad de ocurrencia son desestimados ¿no es cierto? pero como estamos en un mundo meso donde hay incertidumbre no sabemos si podemos ir a parar ahí o no entonces más que apelar a la probabilidad de ocurrencia suena más coherente apelar a la asimetría de resultados si hay un evento X que tuviese lugar bueno cuáles podrían llegar a ser las consecuencias si no son catastróficas entonces sería razonable seguir una determinada política pero si sí lo son y tenemos esa posibilidad de una catástrofe por más que la probabilidad sea muy baja prácticamente nula entonces hay que la idea de la asimetría de resultados y de políticas basadas en la asimetría de resultados dice bueno tratemos de evitar ir por ese camino noten una vez más que en lo epistémico no estamos hablando de conocimiento seguro nadie puede predecir un cisne negro por definición como tampoco predecir las consecuencias de una crisis o de una guerra pero sí nos podemos hacer una idea de qué pasaría si estamos trabajando con escenarios posibles y en esos escenarios posibles deberíamos tratar de evitar a toda costa aquellos eventos cuyas consecuencias sean catastróficas en resumen lo que queremos decir con todo esto no es que la evidencia sea algo malo como tampoco es malo el diseño de anteproyectos de política lo que queremos enfatizar es que es solamente el comienzo de la historia si el anteproyecto de política no es otra cosa que un borrador ya que el hacedor de política va a tener que ir tomando diferentes medidas de acuerdo a cómo vayan evolucionando las intensidades de las variables bajo estudio y al estar en un mundo meso lo que es seguro se pierde y se reemplaza por un conocimiento de posibilidades y dentro de esas posibilidades también está hacerse la idea de que hay eventos que por muy improbables y catastróficos que parezcan pueden llegar a ocurrir me pone muy contento participar de estas de este congreso del año 2021 en esta mesa sobre discusiones en filosofía de la economía a continuación voy a hacer unas breves observaciones de carácter epistemológico sobre la introducción de métodos matemáticos en el marginalismo en economía el objetivo el objetivo central es mostrar que la aplicación de la matemática a la economía tiene antecedentes en investigaciones anteriores al marginalismo ligadas con lo que se llama política aritmética y estas investigaciones fueron desarrolladas ya durante el siglo XVIII y en estos trabajos en esta investigación se desarrollaron herramientas o aplicaron se aplicaron herramientas de la teoría de la probabilidad es decir una una herramienta matemática diferente a la que empleó el marginalismo es Gibbons especialmente y aquí sacaremos algunas breves esbozaremos algunas breves consecuencias epistemológicas esto es parte solamente una breve presentación ligada con el proyecto matemática y modelización en economía análisis epistemológico y estudio de casos históricos que tiene como uno de sus temas o problemas básicos determinar cómo fue que las teorías económicas adoptaron una presentación matemática es decir por qué lo hicieron de qué manera lo hicieron cuáles herramientas matemáticas y qué significa eso dentro del programa de la historia de la economía de la historia de la matemática y qué repercusión tiene para tanto la filosofía de la economía como también para la filosofía de la matemática sobre todo viéndolo como filosofía de la matemática aplicada Algunos objetivos ligados o sea específicos ligados con esto es ver la obra de Stanley Gibbons y ver cómo él aplicó matemática en su teoría de la utilidad por ejemplo y explorar la concepción o qué es lo que sería una filosofía de la matemática aplicada recurriendo a la economía como caso específico El punto de partida que tomaremos es el de la aplicabilidad de la matemática en la ciencia fáctica dado como hecho y tomamos aquí una tesis debida a el físico Eugene Wigner Eugene Wigner en 1960 planteó esta tesis en un artículo que tuvo una importante repercusión y aún hoy es muy citado en relación con la problemática de cómo es posible qué significa la posibilidad de aplicación de la matemática a la realidad Por ejemplo comienza diciendo Wigner en este artículo que la enorme utilidad de la matemática en la ciencia natural es algo que raya en lo misterioso y para lo cual no hay una explicación racional esto que bueno da lugar a una discusión sobre todo viendo la utilidad que efectivamente tuvo la aplicación de matemática en ciencias fácticas en general no hace falta repetir eso la tesis decía dio lugar a mucha mucha discusión qué se quiere decir con eso de lo misterioso y por supuesto hay diferentes explicaciones filosóficas de la relación entre matemática y mundo partiendo de que por ejemplo la realidad misma tiene una estructura matemática o por ejemplo que la matemática indica nada más que ciertas ciertas condiciones que tenemos los seres humanos reflejan ciertas condiciones que tenemos los seres humanos para conocer la realidad y por lo tanto es la matemática es independiente de ella estas son diferentes posiciones filosóficas acá vamos bien vamos a partir de problemas ligados al caso concreto para luego sugerir o motivar o generar preguntas al respecto un supuesto que tenemos claro es obvio es la distinción entre matemática pura y aplicada si no tenemos este supuesto si no suponemos que existe la distinción que hay que diferenciar entre matemática pura y aplicada esta discusión no se da en el caso de la economía matemática la concepción usual estándar dice que la matemática en economía o la la economía matemática comienza con los trabajos de William Stanley Gibbons y otros marginalistas y aquí menciono cito un fragmento de un trabajo de Adolfo García de la Cien donde plantea esta concepción usual como punto de partida y justamente la matemática se aplica para explicar la idea de utilidad marginal y aquí se utilizan herramientas de la de la cálcula infinitesimal del análisis repasemos brevemente las ideas centrales de Gibbons él había estudiado con tanto economía como matemática en Londres donde tuvo entre otros como profesor a Augusto de Morgan un algebrista y lógico importante al cual le debe su formación en matemática Gibbons fue pionero en la materia en cuanto al desarrollo de una doctrina económica íntegramente formalizada mediante el cálculo diferencial en este sentido se adelantó a Balra los primeros trabajos de Gibbons al respecto son de la década de 1860 a lo cual se suma el haber alcanzado en vida un estatus prestigioso en la academia británica lo cual lo hizo influyente en el mundo anglosajón de las últimas décadas del siglo 19 y esto es un elemento importante Gibbons también había trabajado en trabajó en lógica siendo uno de los iniciadores de la lógica matemática en el estilo del álgebra de la lógica seguramente en parte influido por Augusto de Morgan ahora bien el imbuido en el espíritu de la fisiología del siglo 19 y con el trasfondo de ideas de gente como Jeremy Bentham se propone dar una especie de métrica a sensaciones de placer y dolor en particular aquellas que tienen que ver con o de las cuales surgen determinados apetencias o deseos en la mente entonces comienza planteando hablando por ejemplo de que uno puede metrizar sentimientos etcétera esto apunta a la idea de que uno puede aplicar matemática a la conducta humana y especialmente la conducta que va a tener con conducta económica en un artículo de 1866 Chibons plantea la idea explícita de desarrollar una teoría matemática en economía y en ese artículo comienza diciendo que va a describir la naturaleza de una teoría de la economía que va a reducir el principal problema de esta ciencia a una forma matemática justamente aquí la herramienta matemática que va a emplear es el cálculo infinitesimal tenemos en esta en este slide en esta diapositiva tenemos a la izquierda una página de los principios matemáticas de Newton y a la derecha una página de la mecanique analytique de L'Arrange los dos tratan los dos textos tratan de el cálculo infinitesimal queremos remarcar aquí que la presentación de Newton que es en el siglo XVII se hace en términos sobre todo fundamentalmente geométricos de ahí sería de curvas etc y aquí se ve claramente que él presenta un gráfico con una curva mientras que en el siglo XVIII ya Lagrange presenta la teoría del cálculo infinitesimal en términos que nos llama ahora simbólicos o sea mediante ecuaciones y al modo de al modo del álgebra esto son dos presentaciones distintas que van a enfrentarse y van a coexistir en el caso de Gibbons la tradición que él sigue es la de Newton y por lo tanto su presentación será esencialmente geométrica por eso volviendo al tema de de cómo él aplica el análisis matemático a cuestiones económicas tenemos lo siguiente aquí tenemos por ejemplo una curva de sentimiento en el caso de Gibbons donde la intensidad del sentimiento decrece de acuerdo con la duración decrece en manera de una curva y tenemos y aquí en esta diapositiva tenemos la célebre curva de utilidad de Gibbons utilidad entendida como algo que surge del valor subjetivo que le da el individuo al bien y en el cual digamos el valor de un bien la intensidad de la utilidad decrece en función del tiempo todo esto fue desarrollado con detalle por Gibbons en su obra la teoría de la economía política de 1871 Gibbons consideraba esta teoría como una especie de mecánica del propio interés y la utilidad es decir él veía él hacía una analogía con la mecánica que utilizaba el cálculo infinitesimal y trasladaba precisamente la estructura matemática de la mecánica al caso de la utilidad su concepción estaba determinada por la idea de algo así como fuerzas de atracción de la mecánica clásica este es un tipo de razonamiento analógico que fue muy exitoso esto provocó que bueno que se abandonara la teoría clásica precedente y se desembocara en la nueva perspectiva que llamamos neoclásica en economía frente a esta situación cabe destacar que en el siglo anterior en el siglo XVIII el uso de la matemática en el campo de las ciencias sociales en general y específicamente en cuestiones económicas no estaba guiado por las ideas deterministas que implicaba la adopción del cálculo infinitesimal y la traslación o el pasaje de concepciones de la mecánica a la economía por el contrario se veía que las herramientas adecuadas para el abordaje matemático de la realidad social estaba dado por la teoría clásica de la probabilidad y esta fue la perspectiva que siguió la ilustración desarrollando las ideas originales de William Petty con su Political Aritmetics y la ilustración francesa imbuida por el esprit geométrique se dedicó a la aritmética política sobre la cual escribieron matemáticos como Daniel Bernoulli Jean Larron d'Alembert y Nicolas de Condorcet Veamos ahora brevemente el caso de la contribución es de Daniel Bernoulli él era tenía formación matemática era miembro de parte de la familia famosa de los Bernoulli el padre de él fue uno de los creadores de Capcom infinitesimal bueno y él estando en San Petersburgo estaba estudiando el problema de tomar decisiones bajo incertidumbre en términos probabilísticos lo que él llamaba expectativas probabilísticas Bernoulli había pensado que en estos casos las personas no maximizan los valores monetarios esperados sino que maximiza lo que llamó en latín emolumentum sobre la base de la situación actual que estaría próxima al concepto que tenemos o posterior de utilidad aquí si bien la base es probabilística el problema planteado en términos probabilísticos Bernoulli aplica también geometría analítica y el cálculo diferencial Bernoulli presentó su resultado en términos puramente simbólicos en términos de ecuaciones en este estilo que imperaba que era un estilo algebraico en cierto sentido más abstracto y que avanzaba hacia una mayor abstracción y que seguía y que era la metodología predominante que se estaba adaptando en la matemática continental ahora visto en términos geométricos sucede lo siguiente aquí tenemos aquí tenemos una curva de este monumentum o ganancia o utilidad que responde de acuerdo a la presentación geométrica que uno tiene del cálculo infinitesimal del cálculo diferencial en esto seguimos un texto sobre economía matemática de Teocaris donde vemos bien que el monumentum disminuye según la riqueza que tiene el individuo esta es una hipótesis que tenía Berloulli respecto del comportamiento de la gente económico que no puede discrepar o presenta sabemos que presenta problemas pero sin duda es un antecedente de lo que luego desarrollaría Gibbons el historiado de la matemática Giorgio Israel ha ha hecho ha afirmado lo siguiente en un artículo de 1993 comparado a este panorama de investigación y resultados en el campo de la aritmetik politik los resultados obtenidos haciendo uso de la de las herramientas matemáticas conectadas a la física matemática y la mecánica clásica esto es en cálculo infinitesimal resultaban justamente muy pobres esto nos lleva a considerar dos actitudes que podríamos llamar filosóficas una que sería una posición determinista un determinismo según el cual habría que hallar leyes económicas que tengan un carácter determinista análogo al de la física al de la mecánica una especie de mecánica de la conducta social y por otro lado una posición probabilística que quiere tratar con la incertidumbre y quiere tratar con las cuestiones de probabilidad que puede tener la conducta humana estas dos actitudes llevan a pensar en que la aplicación de la matemática de la realidad social no se resuelve de manera tan sencilla y tiene carácter tan misterioso como afirma la tesis de Wigner o sea uno debería podría discutir y revisar esta tesis en el caso de la aplicación a las ciencias sociales acá solamente lo mencionamos y este sería un tema interesante para trabajar posteriormente bueno solamente hicimos un esbozo aquí de las de estas cuestiones y agradecemos mucho a los organizadores de la Econ por esta posibilidad de difundir nuestras ideas y estamos a disposición para recibir comentarios o continuar con la discusión más πό l